Tuvimos el honor de recibir al subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, aquí presente en el marco de este programa, que es el programa Hogar, que lo que intenta es acercarle a los vecinos en cada uno de sus barrios la garrafa al precio que establece el Gobierno Nacional, al precio establecido, que es un precio muy accesible para todos los vecinos. También el subsecretario nos comentó cuáles son las ideas que tiene la subsecretaría para que esta garrafa llegue no solo en operativos como este, sino que también esté en las estaciones de servicios de YPF, poder llegar con la red de gas a muchos vecinos de Tigre que todavía no tienen la red de gas y la voluntad firme del Gobierno Nacional de llegar con los servicios básicos a todos los vecinos. Venimos de parte del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación a acompañar a los vecinos del barrio en un nuevo operativo de lo que se llama el programa Hogar y con el señor Intendente un gusto poder compartir. Me estaban contando las medidas que se adoptaron a nivel sanitario, cómo fueron adaptando los hospitales y los establecimientos de salud. Así que, bueno, compartiendo experiencias de gestión y estando cerca del territorio que es para lo que trabajamos día a día, que nuestros recursos naturales puedan ser aprovechados, digamos, haya un abastecimiento de nuestra propia gente al precio más económico posible y en la cantidad necesaria. Trabajar en conjunto en el marco de una crisis que es importante, la crisis vinculada a la pandemia, entonces nos tiene que ver a todos los estados, independientemente de las ideas, trabajando juntos para lograr capiar este temporal sanitario que se nos avecina de la mejor manera posible.